¿Has dormido bien? Bastante bien Mucho diría yo Chaba de menos mi cama Habíamos posicionado el legno en toda la suya belleza La dima, la nuestra plantilla, va más o menos así Y aquí la cornuta culona Ahora vamos a preparar todas las maderas que necesitamos para encobrarlo bien Y vamos a coger unos cuantos gatos sargentos fuertes Y le vamos a meter una buena presión durante 24 horas para que encole bien y eso ya no se separe ¿Qué cola se usa? Es una cola amarilla que tiene un poco más de resistencia que la cola blanca tradicional Pero al mismo tiempo es fácilmente desencolable en caso de que necesitemos hacer reparaciones de emergencia ¿Qué tiene de diferente de otros pegamentos? Bueno, las colas amarillas siempre tienen algunos componentes resínicos que no tienen las colas blancas Y que la hacen un poquito más resistente que la demás Iniciamos con la arena Será fácil Vamos a poner un poquito de cola No necesitamos mucho Y lo más importante es que cuando cerremos los gatos rebose la cola Sin ser excesivos tenemos que ser siempre un poquito generosos Es importante incidir sobre los extremos Para que pegue toda la superficie Estos listones nos van a hacer de sujeción Para que la pieza no se arque Cuando le pongamos ahora los laterales Si está uniendo para dar vida al nuestro cuerpo sólido Y aquí resterá una noche entera Semplice Anche porque lo ha hecho él Piú semplice de así A partir de mañana Toda tuya Lo mani todo Vamos a quitar los gatos A ver que hayan colado todo bien Vamos a nivelar un poquito la superficie Y vamos a empezar a trabajar sobre el perfilado del cuerpo También para ver un poco el peso que nos queda real Para ver que peso nos va a quedar con la tapa Y decidir si tenemos que aligerar más, menos En general hoy a Máximo le toca cortar Aquí es donde hemos incollado Al romper este pezco de leño Y cerrar de espacarlo Se ha espacado en el leño No en la línea donde hemos incollado Intenta, intenta Avete visto que la parte La parte incollada Es la que arregge de pie Pazzesco Abbamos fissado la dima Cioè la plantilla Del template Sul legno Che abbiamo tagliato Adesso faremo Due buchi Uno qui E l'altro qui Che è in corrispondenza Del secondo pick up Diciamo Il pick up del ponte Per fissare la dima Al corpo E poi Con la fresatrice Perfiliamo Il tutto In pratica Quest'asse Le lame Le lame girano In senso Anti-orario E con un movimiento Cosí Muoviamo il legno In senso Orario La idea La idea Es intentar Que no Que no se parta La madera Porque si esto coge Un trozo de madera Se puede ir todo al garete Si A lo tonto Listo Listo Per evitare Erotture Glielo facciamo fare A lui Per quello Ma è l'Italia Ponte ha lavorato A che stas aspettando Te falta il latino Te falta il latino Jajajaj Que dici Lucier Que opinas Jajajaj Jajajaj Está molto bene Eh... Per essere la prima toma di contatto Está molto bene Il le ne? Il le ne o però Siempre Haced caso A la recomendazione De seguridad Gafas Tapones Para los oidos Guantes Hace falta En este caso no Y mucho cuidado Mucho respeto Con esta máquina Como ha tenido Max En este caso ¡Aquí está! Esta parte es la fea Porque No volvemos a imponerlo Así que... E questa sarà la parte di dietro Guardate che pelleño Vai Marta di rivolta Il nostro angelo custode Allora... Adesso facciamo la stessa cosa Que abbiamo fatto Per il corpo Ma... Con... Il to Il che vuol dire... Con... 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 Aquí vemos que la cola Con el centro ya rebosa Que es buena señal Ponemos estos listones Para que quede completamente plano Y no se nos levante la tapa Por el medio Empujale ahí Que se note Que eres un tío de un metro noventa Bastardo Venga Estos dos tíos No hace falta que rompa la madera Dale a estos Hoy... El trabajo de Máximo ha estado bien Muy... Muy bien Se ha propuesto Hacer récord Así que... Va a contrarreloj Pero bueno Mientras que lo haga bien No hay problema Y de momento Me he perdido dedos Y... Más te vale Ja 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 I got it 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 T бли波 Tú Tú Gracias por ver el video.